ZM38 bombeando a 245 metros de altura 6 bombas con una producción de 45 mil litros por día Bomba número 1 Bomba número 2 Bomba número 3 Bomba número 4 Número 5 Y número 6 A ver amigos, ustedes Díganme, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto de acá? Esto es una bomba de ariete Como lo dice su nombre aquí Energía que respeta el medio ambiente No necesita gasolina, no necesita gas Ningún tipo de combustible ni energía Solo la energía que le mueve es la fuerza del agua Entonces, toma un contacto con el agua Y el agua impulsa que gira y gira y gira Y esta bomba de ariete se activa Se activa y empieza a bombear el agua a la parte alta Entonces, es una solución a eco amigable con el medio ambiente Que se puede usar para llevar el agua y bombear el agua a alturas Y podemos usar estas soluciones en lugares alejados o con pequeñas caídas de agua Este es uno de los equipos Que de todas maneras le voy a incorporar a los proyectos sostenibles de Huasta Para poder gobernar hay que conocer, tener la técnica, tener el equipo Si no, amigos, estamos perdidos Si no conocemos, vamos a ser iguales Y de caída encima Y a cuatro años han bastado para estar estancados Que no venga cuatro años más de fracaso Depende de todos ustedes Sacar adelante a este distrito tan próspero Con tantas tierras, con tantos recursos bendecidos Y uno de ellos va a ser esta bomba de ariete Ténganla en cuenta Tenemos buenos ríos, buenos riachuelos Y vamos a empezar a bombear agua para la vida Agua para la agricultura Agua para generar más desarrollo sostenible Para reducir los costos de producción Y poder ser competitivos Y poder tener los mejores quesos Los mejores productos orgánicos Las mejores frutas Cualquier otro producto que produce la tierra Lo vamos a mejorar Usando los sistemas más modernos que hay Y que impacten positivamente con el medio ambiente En tus manos dejamos el futuro del pueblo De ti y de tus futuras generaciones ¿Qué quieres dejarle a ellos? ¿Un futuro mejor? Vamos, defiende tu voto La bomba de ariete Busquen en Google Bomba de ariete Y van a ver que no los miento Estoy ahora en Brasil Conociendo Aquí pueden ver el otro lado de la bomba Music licensing reimagined ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.